¡Suscríbete! A ver, os comento rápidamente Ayer estuve grabando un capítulo El que sería el capítulo 12 Y hoy lo estaba editando, ¿no? Ahora por la mañana he dicho, voy a editar el capítulo Y hoy os lo subo Era un capítulo de mierda O sea, estaba tan empanado ayer No me salían las palabras Momentos de silencio súper largos Al final estuve 45 minutazos grabando O sea, todo mal, todo mal Y dije, ¿sabes qué? Borra este archivo de grabado Vuelve al juego y graba el capítulo 12 Aunque no se pueda ver lo que grabé El capítulo anterior Con todo lo que construí Que ahora os haré un resumen rápido Pues al menos será un capítulo mucho más sereno Y mucho más activo, tío Porque estaba muy empanado ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no juntáis esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el alcalde aquí? Hay que darle un par de hostias en la cara, ¿eh? Por favor, viva la paz Viva la paz El alcalde déjalo tranquilo Sus motivos tendrá para hacer esta cosa rara aquí Es que no sé por qué no los encaja Aunque sea blup ¿Sabes? No sé Lo tendré que hacer Y yo lo puedo hacer, ¿eh? Ningún problema Pero bueno, estamos en la preciosa ciudad Pueblo Pueblo costero Porque ciudad no es mucho De Mar del Plata Me gustan mucho estos triángulos que ha montado por aquí El sistema, esto es automático Esto es una pequeña inteligencia artificial Podríamos llamarla O una serie de protocolos Que usa el juego para construir, ¿no? Para tirar calles para un lado, para otro Construir casas alrededor, etc Y queda muy bonita, la verdad Además tiene que evitar la... No entrar en el agua, obviamente Y hay zonas muy chulas La verdad es que sí La verdad es que sí Pero bueno, a ver Vamos a volver a Vic, ¿vale? Porque desde Vic haremos todo un poco la ruta De cambios que he hecho Nada, simplemente pues aquí en Vic está todo igual ¿Vale? Simplemente pillas el tren ¿Vale? Y como veis aquí se vuelven a juntar las vías Pero aquí se vuelven a abrir las vías ¿Por qué? He duplicado la línea, ¿vale? Una para ir y otra para volver Más que nada porque esta línea Que ahora es de Vic a Lorca Y de Lorca a Mar del Plata De Mar del Plata a Lorca Y de Lorca a Vic Es decir, de ida y vuelta de tres En este caso ya tres localidades Pues como veis usamos ya un par de trenes ¿Vale? Ahora los iremos viendo a medida que pasemos por la ruta Como veis esta es la vía que va A Vilablarés con todo el rollo de la maquinaria ¿Vale? De la fábrica de máquinas Por aquí seguimos Y aquí llegaríamos ya a la famosa Lorca Donde por ahora era la única otra ciudad Pueblo Es que no hay ciudades aquí por ahora El único pueblo con algo de tren Aparte de Vic Y nada, aquí como veis Hemos hecho Hemos duplicado también Aparte de la vía Pues el número de andenes No me salía Madre de la muso como estoy El número de andenes Bueno, aquí veis que llega el tren Este viene de De Mar del Plata Vale, va a parar aquí A ver Lleva a 91 personas Y ahora veremos La de gente que sube aquí para ir a Vic Atención, eh Porque claro, aquí tenéis que pensar que Desde ¡Eh! Un nuevo vehículo ¡Oh! Un bus Así bastante urbano ¡Qué chulo! Ahora lo veremos Si me acuerdo Ya sabéis que en Lorca hay una vía Hay una Perdón, una vía O sea, una ruta de bus Hacia Buenos Aires Entonces se junta aquí La ruta de bus de Buenos Aires La gente que viene ahora de Mar del Plata Y la propia gente de Vila Blare Ay, de De Lorca, coño Y se juntan en este tren Hemos llenado el tren, eh Y hay gente aún Que se ha quedado en tierra esperando Así que quizás Tendremos que empezar a A poner más trenes Por ahora hay dos, eh La ruta Ahora veremos el siguiente Que está Seguramente está en Mar del Plata Pero bueno Sigamos con nuestra ruta turística ¡Cómo mola esta subidita que hace, tío! ¡Hasta luego, gente! ¡Buen viaje! Bueno, vamos a continuar Más caminos Es que no tiene mucho más esto ¿Campo? ¿Fábricas por ahí? Bueno, fábricas no Esto es para extraer el petróleo, tú Pozos ahí de petróleo Ahí ya se empieza a ver Lo que es Mar del Plata Y nada, aquí tenéis el túnel El famoso túnel Que construyeron ¿No os habéis entrado? ¿No habéis leído los periódicos? Madre mía Que poco os informáis aquí En esta época En 1909 Pues bueno, hice un túnel ¿Vale? Como veis Que atraviesa esta montaña Había dos opciones O evitar la montaña Y hacer lo que haría Cualquier camino o carretera ¿Vale? O hacer algo Novedoso Y que la gente Fuera A usar mucho más Por este simple motivo Que es hacer un túnel Que vaya a lo recto Y esto hará que los tiempos De viaje Se acorten muchísimo Y la gente prefiera Pillar el tren Que en un coche propio Pilláis un poco Por donde voy ¿No? Esto le da ventaja A esta línea de tren Y eso mola cantidad Que sí Que dentro de unos años Haremos una autopista Que también va a atravesar Que también va a atravesar Esta montaña Pero el tren ya será El tren bala Y será mucho mejor Y ya está Aquí tenéis el tren Que está a punto de salir Vamos a esperarle Aquí escondidos Shh, 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 shh Shh, shh, shh Callaos Que viene Ahí está Lleva, a ver 24 personas solo Ya veis que De Mar del Plata Pues no lleva tanta gente ¿Por qué? Porque en Mar del Plata Tampoco es un pueblo Tan grande ¿No? Pero sí que trae gente Trae bastante gente Yo supongo No solo de De visita Sino que también habrá gente Que venga aquí a trabajar O se mude Etcétera ¿No? Pues bueno Aquí en Mar del Plata Es donde ha habido más cambios Te diría en este Desde el capítulo anterior Y bueno Uno es pues la estación terminal Con estas vías Extra que le he puesto Para que quede un poco mejor Me molaría Poder colocar trenes Aquí móviles Quedarían muy chulos Aparcados por aquí La verdad es que sí Y después he puesto Pues una cochera ¿Vale? Para hacer toda la línea De bus interior Que ahora lo veremos Porque los Los autobuses También son nuevos Pero bueno Como veis No Mar del Plata Si os fijáis bien Si alejo un poco la cámara y tal Veréis que no hay ningún camino Que conecte con el mundo exterior Entonces Tenía que hacer Sí o sí Perdón Una terminal Una cochera de vehículos Que voy a cambiarle el nombre Así en un momento ¿Cochera? ¿Qué me pasa tío? Espérate coño Cochera No, cochera tampoco Es que le he puesto 14 R's Cochera de Carretera De Mar del Plata Perfecto Cochera de trenes Vic 1, 2 Terminal de tranvía No Cochera Cochera de De tram Tranvías De Lorca Este es Vic terminal de tranvía No Cochera Hostia es que está todo mal Todo mal De tranvías De Vic Vale Vale Perfecto Ahora más o menos Todo más ordenadito Cochera Cochera Perfecto Ahora sí ¿Qué os estaba contando? Esto de la cochera Que he construido una Más que nada Para que los autobuses Que compro En Vic No En Lorca No hay cochera De vehículos Tendría que ir hasta Vic De vehículos de carretera En Lorca Hay una cochera Pero tranvía solo Pues tendría que venir Desde Vic ¿Sabes? Tendría que hacer ya Tendría que gastar su vida útil Solo llegando hasta Hasta Mar del Plata Para empezar a hacer Su servicio Pues bueno Como veis Tenemos nuevos autobuses Aparte del que acaba de De salir ahora Como novedad Que ahora lo iremos a ver Tenemos estos autobuses Que creo que son Suizos No sé Ahora lo leeremos Pues ya lo leí En el capítulo ese Que grabé Pero claro Si no lo vais a ver Hay que volver a leerlo Y nada Lo que hice aquí Al lado de la estación Pues es una parada De bus ¿Vale? Y una rotonda Para que pudiesen dar La vueltecilla Y lo que he hecho En Mar del Plata Pues es una ruta ¿Vale? De bus Con un montón de paradas He probado Variar un poco esto Sabéis que era De poner muy pocas paradas Porque realmente Si miras las paradas Y el alcance Que tienen estas mismas Ves que es enorme O sea Toda casa pintada De blanco Es el alcance Es el alcance Que tiene esta parada O sea Toda la gente Que vive Trabaja en estas zonas Puede llegar a esa parada Entonces Es como muy 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 grande Realmente prefiero Que haya varias paradas Por ejemplo Estas dos que están tan cerca Es porque una Sale de aquí Pilla esto Y se va para allá Y la otra es al volver ¿Sabes? No se pilla eso O sea Estas dos No es que vaya de aquí a aquí ¿Me explico? ¿No me explico? Quizá no me explico Pero bueno La versión es esa ¿Vale? Que he puesto muchas más paradas A ver si tiene Pues un poco más de éxito El tema de Del bus Y si no Pues oye La verdad es que a mí me gusta Que haya bastantes paradas Es bastante típico ¿No? Que haya una parada aquí Por ejemplo Un par de calles Después otra Después aquí Total Los autobuses Si nadie se baja O nadie tiene que subir O sea Si el conductor de autobús Ve que nadie tiene que bajar Porque nadie ha pulsado el botoncito Y no hay nadie en la parada El bus tira ¿Sabes? O sea Que no tiene por qué parar En esas paradas Pero bueno Si tiene que parar Es porque las usan ¿No? ¿Me entendéis un poco Por dónde voy? ¿No? Eso es la vida real No sé en el juego Pero bueno Si vamos aquí al gestor De estadísticas Perdón De línea Veis que todas 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 El balance es positivo La que mejor balance tiene Ahora mismo Si separo esto un poco Porque Madre mía Eh El tren de pasajeros ¿Vale? Tiene dos trenes Como veis Dos idénticos Uno Uno de ida Y uno de vuelta Más o menos Ahora creo que se han juntado Un poco Los dos Si van todos Bastante cercanos Unos a otros A ver si se distancian Pero ya veis La de pasajeros Que puede llevar Y la de pasajeros Que está llevando 180 de 280 Así que no está Nada mal Ya digo Cuando sale por ejemplo El tren de De aquí De Mar del Plata Pues sale bastante vacío 24 o 30 personas ¿No? Pero bueno Aquí tenéis uno de ellos Con 115 personas En su interior En sus tripas Y abre el otro tren Bueno Este aún está alejado Vale Pues han alejado bastante Y otro que sale de Vic Con 72 pasajeros No está nada mal Ya digo Estos pasajeros En Vic Por ejemplo Si quieres ir A A Buenos Aires Por ejemplo Pues Puedes ir Porque Pillas tren Hasta Lorca Y de Lorca Un bus Y en Lorca Ya veis que he cambiado Los autobuses Hasta ahora teníamos Esos coches raros Que podían llevar Hasta 6 personas Tenemos los nuevos autobuses Que pueden llevar Hasta 8 personas ¿Vale? Así que perfecto Vamos a ver El nuevo autobús Y el autobús Que ya tengo Asignado Ese Ese amarillo A ver Para leerlos Y para enseñaroslo Un poco Vamos a poner De pasajeros Que haya menos Hasta ahora En En el En el bus Interurbano De De Lorca Buenos Aires Teníamos este Landauer ¿Vale? Y ahora Pues tenemos El El postbus ET13 Que este Fue un autobús Muy utilizado De fabricación Austríaca No fue Suiza Que he dicho Que era sueco ¿O no? Sueco es No, sueco es Suecia ¿No? Suiza es Suizo Supongo Pues no, no Que era austríaco Y después tenemos El Gagenau Gagenau 60 Que es Fue uno de los Primeros autobuses Urbanos Que utilizó El imperio Ruso Este vehículo Se fabricó En Alemania Tiene muy buena pinta La verdad Parece muy chulo Es de doble piso Lástima que aquí Tengamos el tranvía A ver si aparecen más Tío Porque estos son bonitos Pero Quiero ver más Quiero ver más Viva Vivan los autobuses Por cierto Que no lo he dicho Se me ha olvidado He puesto mods He puesto mods En la partida Un poco los que he ido viendo Sobre todo de trenes Hay un montón de mods Que van saliendo Sobre todo Como hubo muchos mods De trenes Y otras historias En Transport Fiber 1 Hay muchos modders Que hicieron esos mods Que seguramente Ahora están Rehaciendo Renovando Podríamos decir Esos mods Para Transport Fiber 2 Porque Había de muy chulos La verdad Así que por eso Están saliendo tantos Así tan rápido ¿No? Entonces Iremos viendo ¿Vale? Por ahora os puedo enseñar Por ejemplo Algo que me ha gustado bastante A ver si me gustaría Hacerlo aquí en BIC Sinceramente Venga Vamos a editarla Vamos a editarla Y ya veréis Os va a sorprender Os va a sorprender Y no es clickbait Vale Vamos a quitar el tejado ¿Vale? Quito el tejado Y vamos a otros Y aquí veis El Large Classic Station Roof Que esto es Dice aquí Que es decoración Esta es la típica El típico tejado Super Alto De las estaciones Fijaos Fijaos Que chulo Me encanta Me encanta Y esto lo haremos Pues a lo largo De toda la estación de BIC Y a medida que vayan Saliendo más y más rudas Pues será más grande Es precioso tío Es precioso Lástima que no se enganche Con la estación en sí ¿No? Para que Esta Este trozo Te vas a mojar Pero te jodes Y bailas Vamos a colocarlo A lo largo de toda la estación Y este que digo Está en forma de mod Podéis pillarlo En el Steam Workshop Y la verdad es que está La mar de chulo tío Está guardando Espérate Ahora Que cuando guarda Hace tonterías esto Pues yo te diría que ya ¿No? Por aquí No hace falta que sea Que sea todo Normalmente no es todo Siempre hay un poco de andén Fuera Por si acaso Es que si no Quedaría como un pene Muy Muy largo ¿No? No sé Estación es todo esto Hasta aquí Si os fijáis Así que eso Aquí estaba pensando Mientras editaba el capítulo Que al final no veréis Estaba pensando De juntar Esta vía Y esta vía Es decir Veis que aquí Se juntan Clop Hace una vía Entonces se separa Hacia donde las Cocheras de trenes Y todo el rollo Y la estación De mercancías Sigue por aquí Y luego se vuelve A A desdoblar ¿No? Espérate Que esta flauta Me gusta Oh Yeah Oh Oh Yeah Yeah Ya está Ya está Estaba medio bailando En una silla Así que no se puede Considerar bailar No se puede Considerar bailar Vale Pues déjame Probar esto Tío Let me try this Espérate Pon pausa Porque si no La vas a liar Que te cagas Si ahora ya se me queja De Eh ¿Qué estás haciendo? Y aún Nada Nada Esto por aquí Perfecto Ya hemos juntado Veis que ahora Está toda desdoblada La cuestión aquí sería Que de este andén A ver Espérate Claro ¿Dónde acaba la estación? Aquí Espérate Aquí Hay un semáforo Jodiéndome la vida Aquí también Todo esto Como va a cambiar Vamos a quitar los semáforos De esta zona Vale Y Ahora sí que sí Vamos a hacer Que la vía Encaje con esta Y aquí Encaje con esta ¿Vale? Y esto queda hecho Entonces de aquí Va a salir Una vía Para allá A ver A ver si puedo yo Ahora Juntarle aquí ¿Sabes? Sería todo un sueño Hecho realidad A ver Por ejemplo Sí Sería esto Vale Ahora tenemos A ver Un momento Que yo me Me encuentre O sea Por ejemplo Digamos que yo salgo Del andén derecho O sea De la vía derecha Vaya Y quiero ir a cochera No puedo Ah sí que puedo Porque puedo pillar esta Y esto Oh 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 Puedo hacer esto No No me deja Espérate Más de atrás Pues no puedo Tendrá que hacer esto ¿Vale? Pillar por aquí Pero vale Perfecto, entonces ponemos los semáforos Y ya hemos acabado Pues yo que sé aquí cómo poner los semáforos Estoy un poco aquí con dudas He puesto más o menos aquí Ah, espérate, falta aquí Ahí, y ahí, perfecto Arratemaníacos, pues listo Esto ya ha hecho Mucho mejor ahora Mucho mejor ahora Ya, he tenido que mocarme O sea, es un arma de nariz Es que en catalán es mucarma O sea, mocarme, literalmente se escribe así todo Y me he liado Y siento este otro corte Pero tenía que beber café y acabármelo Que está ya frío Vale, pues ya estamos Esto he dicho Esto he dicho, hecho y trecho Yo creo que no me dejó nada de explicar Hostia, me han pasado 18 minutos Explicando esto, ¿sabes? Pero bueno, lo que hay, gente, lo que hay Y a ver si poco a poco van saliendo mods Bueno, sí, he descargado Y instalado en la partida Pues mods De locomotoras muy chulas Tío, así de vapor Muy Así negras y tal Que me gustan mucho Las locomotoras negras Me gustan mucho Pero a ver si salen, tío Es que no sé Ya digo Habrá que esperar, gente Tranvías nada nuevo, ¿no? No Ha desaparecido ya el primero El que iba a caballo Ya no está ¿Vale? Hay una opción del juego Que te permite Que nunca Desaparezcan Esos vehículos ¿Vale? En plan El primer vehículo El primer tranvía Que estaba tirado a caballo Puedes hacer que nunca desaparezca Pero normalmente Tienen una fecha Donde aparecen esos vehículos Donde se inventan Podríamos decir Y una donde se dejan de fabricar Por lo tanto Desaparecen del catálogo Y hay una opción Que te permite Deshabilitar Esa característica Para que siempre puedas Disponer de cualquier vehículo ¿No? Pero creo que es un lío Bastante enorme Así que Por ahora se queda así Madre mía Me están construyendo Por el otro lado De la estación A ver si Lorca va creciendo La verdad es que Todo esto no estaba Todo este Todo este Joder Dilo ya Todo este Embrollo de calles O sea Llegaba por aquí y tal Pero no Lo tanto Dentro de poco El tranvía habrá que O hay que alargarlo ya Casi Porque toda esta islita De De edificios Aquí no hay No hay tranvía Ninguno Lo bueno del bus Como he hecho En Mar del Plata Es que puedes Poner paradas En cualquier momento Y alargarlo Aquí tienes que Construir O sea Preparar los suelos Con vías Pero podríamos hacer Por ejemplo Que pase por aquí Y vuelva aquí ¿Vale? Yo creo que sí Es una Buena idea Así que vamos a hacerlo Incluso ¿Sabes? Pero no Por ahora no Aquí Bueno Quizás movemos Esta parada aquí ¿Vale? Y hacemos otra aquí Otra aquí Creo que sí Vale Pues vamos primero A poner pausa ¿Vale? Entonces Lo segundo No eliminaré Porque ya sé los líos Que me monta esto No eliminaré Las vías del tranvía Hasta que no esté todo Funcionando correctamente Porque si no se quedan Tranvías aquí tirados Entonces vamos aquí A carreteras Vamos a Cambiar algunas ¿Vale? Que sería esta 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 de aquí Y hasta aquí ¿Vale? Y me viene un estornudo Bastante épico A ver si A ver si sale o no Ha salido Ha salido Ya está Vale Pues eso Vamos a poner La parada aquí O sea Vamos a mover Esta parada Ahí ¿Vale? Estas las borraremos Entonces Esta Una aquí Vale Otra por aquí Y otra aquí Vale Yo te diría que ya Esta aquí Esta aquí Sí La de bus Y esa que borramos Y esa que borramos Vale Pues sí Hay que ir haciendo esto De vez en cuando Pasándote por las ciudades Que ya existen y tal Para arreglarlo Porque van creciendo y tal Entonces vamos aquí a las A las rutas ¿Vale? Y vamos a borrar La calle de la luz ¿Vale? La calle de la luz Va afuera Empieza la calle de hierro ¿No? Y esto es ida Ida va Con las agujas del reloj Voy a borrarlo todo Bueno, si no me lío La ida va con las agujas Del reloj Entonces pillamos aquí Esto será el andén 2 ¿Vale? Es este de aquí Aunque diga uno Es este, ¿vale? Eh No sé por qué dice Bueno, uno de primera parada ¿Vale? La segunda que será Aquí ¿Vale? Esta es la que hay que eliminar Vamos a hacerlo Para no liarnos Ya sé que hay pasajeros Y todo el rollo Pero bueno Creo que serán capaces De encontrar la La parada Nueva que está al lado ¿No? Vale Siguiente parada Esta de aquí ¿Estoy haciendo con las agujas del reloj? No, Jack No lo estás haciendo con las agujas del reloj Muy mal Mira que lo he dicho, ¿eh? Pero nada El tío pasa de mí Vale, por aquí Otro estornudo, tú No veas La alergia esta mañana, ¿eh? A ver si esto lo puedo Este lo puedo evitar Vale Pues está bien puesto todo Perfecto Pues la ida Hecha Vamos con la vuelta Vamos a eliminar las paradas Añadimos primera Aquí vamos a cambiar El andén al segundo Vale Y este Al contrario A las agujas del reloj Por aquí Por aquí Por aquí Siete paradas Como la otra Sí Vale, pues no me dejo ninguna Y listo A ver que todo empiece a funcionar Aquí Buenas Cranes Fuak ¿Qué está pasando? ¿Puedo dirigirlas yo o algo así? ¿Por qué gira? O justo se ha dado que giraban Justo se ha dado Eh, ¿qué haces? No desmorones el grupo Estamos en perfecto En perfecta forma de flecha ¿Qué estás haciendo? Por favor Por favor Este es el liante del grupo ¿Sabes? Este es el gilipollas Que Ja, ja, ja Mirad, mirad Voy borracho Haciendo el gilipollas Que no hace gracia Compañero Ponte como estamos todas O todos Es que no sé ¿Qué son estos bichos? Bueno, mientras me sonaba la nariz Hemos perdido un grupo Ya, vuelven ¡Vuelven! ¡Eh, el tren! Míralo Dios, otra vez ¿Pero cuántos mocos tengo hoy? ¿Fuera bromas? Eh Después de esta segunda o tercera O qué cojones Catorceava Eh Un No, ¿cómo sería? Catorce era Decimocuarta Vez que me suelo la nariz ya Hoy Eh Que son pocas, la verdad Hay días peores Está muy chulo esto Para hacer así como cinemáticas ¿Sabes? En plan Como si fuera un documental En Lorca Tenemos los mejores croissants ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden hacer croissants? ¿Que son franceses? Pues no Son de todos Viva La globalización Vale, pues podemos ya borrar Esta de aquí O no La podemos dejar Si hace falta ¿Por qué no? No pasa nada, ¿no? Por tenerla aquí A ver Que no pasará ningún tranvía No Pero Total, es una calle Yo creo que es más caro Quitarlo que no dejarlo Bueno, eso seguro Vamos, segurísimo Pero ya lo entendéis Que no molesta tanto Solo es una calle Así que vamos a dejarlo Mira, aquí llega otro tren Tren con destino Mar del Plata Andén 2 Andén 2 ¿Me escucháis? Andén 2 Joder, gilipollas Eh Podría quitar este tejado de aquí A ver, un momento Aquí no vamos a colocar ese enorme ¿No? Pero Podría eliminar este de aquí Que el tren casi no lo usa Y poner más aquí A ver ¿Otros? Sí Hasta luego O sea, como le estoy Cambiando la estación Se resetea todo Esto es como una cebolla, tío Va con capas esto Muy chulo ese señor, tío Tengo unas ganas ya De trenes así más Más modernos Y autobuses Oh, Dios Pero todo Todo a su debido tiempo Y barcos, tío Vale Pues En este capítulo No hemos hecho casi nada Pero hemos visto un poco todo Aquí Me gustaría ver Ahora sí que sí Ahora que ya se ha estabilizado Todo bastante Y lleva ya un tiempo Funcionando esto Quiero ver La ruta interior De De bus ¿Vale? Creo que sobran Unos cuantos buses ¿No? Vamos a quitarle Pues tres Tres a cada A la ida Y tres a la vuelta ¿Vale? Tres a cada uno Porque creo que sobran, tío A ver Aquí Vamos a Uno, dos, tres ¿Vale? Y vendemos Sí Es que puse demasiado Tío Se me fue un poco la olla La verdad es que no sé Por qué puse tantos Pero bueno Quitamos unos cuantos autobuses Habrá menos frecuencia Habrá menos tal Pero Nos saldrá un pelín Más rentable esta ruta Aunque ya era rentable Ya de por sí Era positiva Ahora mismo vemos Que la que no es rentable Aparte del tren de máquinas Que esto lo arreglaremos Ahora os lo explico Y acabamos el capítulo ¿Vale? El tema de maquinaria Que habrá que cambiar cosillas Pero bueno Os comentaré mis planes A ver si para el siguiente capítulo Lo hacemos Pero como veis El tranvía interior de Lorca Que es el que acabamos De mover y cambiar Está un poco en la mierda ahora Tema económico Porque hemos renovado Muchísimas paradas Y tal Entonces hay mucha gente Que se tiene que acostumbrar A estas paradas Así que poco a poco Pero bueno Es bueno Que agrandemos la línea Porque llega más gente Ahora el tranvía ¿Sabes? Si ya se hace muy muy grande Pues llegaremos más De una ruta de tranvía Por ahora Es que ni en Vic Merece la pena Tener más de una ruta De tranvía Por ejemplo Bueno en Vic Quizás ya empieza a ser algo más Yo que sé Que empiece una ruta de bus aquí Baje por aquí Y vaya hasta aquí Por ejemplo Otra que empiece aquí Y vaya por aquí ¿Sabes? Hacer varias quizás sale cuenta No lo sé Es que Vic ya es bastante grande Fuera bromas Empieza ya a crecer Poco a poco tú Mira que me ha hecho aquí El mamonazo Queda chulo Esto lo hice yo Si os acordáis Bueno quizás no lo visteis esto Cuando lo construí Si no Que hicimos Si 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 Lo que no visteis Es cuando construí la estación aquí Pero después en el capítulo anterior La cambiamos aquí Y hicimos todo esto Renovado y nuevo Pues antes de acabar Os quiero comentar esto De la zona de Bueno de todo el rollo este De fabricar máquinas ¿Vale? Como veis El tren se ha ido A dejar maquinaria en Vic Que si os fijáis Antes de entrar en materia Y de acabar ya el capítulo Vemos que el suministro de Vic Está ahí La verdad Podríamos mejorarlo bastante Tanto de herramientas Como de maquinaria ¿Vale? Y la maquinaria Pues tengo planes Erupto salvaje Tengo planes para cambiar esto ¿Vale? Sobre todo Lo que es el rollo de camiones Creo que va muy a cuenta gotas El tema del acero Aquí veis que llega Muy poco a poco Deja más Déjalo Déjalo Y lo deja aquí Pero ya veis Todo esto es el stock Que hay en Aquí lo veis En el almazón Hay 1200 De madera Y uno De acero ¿Vale? O sea es bastante lamentable Entonces El consumo actual De la fábrica Que está en producción De 82 De 200 Pues consume 82 Bueno 81 Ahora está bajando La cuestión es que Aquí claramente Hay una diferencia enorme Entre lo que le llega A través del tren Con la madera ¿Vale? Ya sabéis que Todo el rollo de la madera Tanto del bosque Hasta el aserradero Como del aserradero Hasta Hasta la fábrica de maquinaria Que era la misma ruta Todo Que son estos trenes aquí Los que vemos aquí Que están ya viejos ¿Eh? Los pobres Míralos Madre mía Como está tú Madre mía Muy hermoso Habrá que cambiarlos Habrá que renovarlos Les llega muchísima madera Con estos trenes Pero con los camiones No Los camiones Lo que podría hacer Es poner un montón Más de camiones Obviamente Podría hacerlo Pero en serio Veis algo realista Que haya más O sea Mirad la de camiones Que hay No tiene ningún sentido Antes se haría un tren Que es mucho más Compacto Todo es más fácil De cargar Que no estar cargando Todo el día camiones Uno a uno ¿Sabes? Que van viniendo Sino que cargas Todo un tren Con alguna grúa Y ya está O sea Creo que es mucho más realista Tener aquí un sistema De trenes ¿Vale? Entre las minas Y la fábrica O sea La acería La siderúrgica Esta Y después Otro tren Que lleve aquí A la fábrica De máquinas Que no tener Todo este rollo Aquí montado De camiones Lo que molaría Son unos trenes Como más pequeñitos En el futuro A ver si vemos Locomotoras más pequeñitas Que traigan Pues el El carbón A la acería Y el hierro A la acería También Bueno las siderúrgicas No sé si se puede llamar Acería Pero hacen acero ¿No? Aquí ya sé Que no sé No sé La verdad no sé La cuestión es que En el siguiente capítulo Seguramente Pues haremos aquí Vías Y estaciones Y rutas Eliminaremos 100% Los camiones Que hay por aquí Dando tumbos Y haremos Renovaremos Esta zona de aquí ¿Vale? Lo que es madera Ya funciona bien ¿Vale? Pero lo que faltará Es renovar esto de aquí ¿Vale? Todo el tema del acero Así que nada Vamos a dejar Este capítulo por aquí Quizás no hemos hecho Tanto literalmente No hemos estado Tocando Vías e historias Os habéis perdido un poco Bueno la construcción Del túnel Que es literalmente Mira os hago un resumen Que era esto Ya está Y ha hecho un túnel ¿Vale? No es que me pusiera yo A picar aquí A lo Minecraft Entonces Y nada La construcción De la estación Que era simplemente Pues alargar vías Por aquí Como ya he hecho Anteriormente Poner algunos árboles Aquí Que el final De estas Final de las vías Es bastante feo Es como Un corte seco En vez de hacer Pues que Las piedrecicas estas Rodeen un poco Este final Así redondeado Para que quede un poco Más cuqui Todo Esto lo hacen Por si quieres Supongo Si quieres Yo que sé Apretujar aquí La vía Aquí a la carretera Pues el corte este Va bien Si pusieras aquí Las roquitas Que digo yo Quedarían como Sobrepuestas Y tal Pero bueno Yo que sé Que hay las dos opciones O no sé No sé cómo Lo arreglaría Pero seguro Que hay un arreglo Mejor que esta Que esta basura Pero bueno Pero bueno Quejas de Bedroom Estudios Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Espero que os haya gustado Mucho Que ya pues Llegamos a Mar del Plata Por cierto Antes de acabar Antes de acabar Este nombre Hay que cambiarlo Ya no es el tren De pasajeros De Vic a Lorca Es el tren De pasajeros Línea Uno ¿Eh? ¿Eh? Línea uno Vic a Mar del Plata ¿Qué os parece? ¿Eh? Obviamente Queda dentro Lorca Pero la línea Es de Vic A Mar del Plata Vale Vamos a poner Estación inicial Estación final Para que todo Tenga más Sentido Y nada más Gente Muchísimas Muchísimas gracias Por ver este capítulo Muchísimas gracias Por apoyar la serie Y nos vemos En el siguiente Con más Y mejor Transformers 2 Venga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!